Guillermo Vázquez, Territorio IJED, ACM. Tenemos un futuro bastante prometedor en estos mercados, porque principalmente Singenta, aparte de enfocarse en los desarrollos de nuevos productos con nuevas tecnologías, nos estamos enfocando en el agricultor, realmente en ver qué necesidades tienen para poderlas cubrir a un corto o mediano plazo. Singenta trabaja principalmente con distribuidores en cada uno de los países para que nos ayuden ellos a extender la cobertura de nuestros materiales, pero siempre Singenta está detrás de ellos, respaldándolos con la calidad en productos, la calidad de la atención, la entrega de la semilla en tiempo y forma. Ese es el aporte principal. La seguridad de que lo que le estamos entregando es lo que van a cosechar. Creo que son muy importantes las ferias y los días de campo, porque así nosotros como empresa de semillas podemos dar a conocer nuestros nuevos materiales, podemos dar a conocer nuestras nuevas tecnologías, y en este tipo de eventos podemos juntar a una mayor cantidad de gente y poder dar a conocer eso en una forma más exponencial. Gracias. 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 Gracias.